Me miras, luego sonríes, y me miras ¿No estás loca? No quita por mis huesos Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Tú estás loca, no quita por mis huesos Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Vente mi niña que yo te doy todo eso que tú quieres No me digas que no, que yo sé que tú, que tú lo prefieres No te hagas la loca, yo sé que lo quieres Yo he dado cuenta, que quédense a mi boca Oh, 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 tú quieres mi amor Oh, 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 no quieres tomarlo Oh, 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 tú quieres mi amor Oh, 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 no quieres tomarlo Tú estás loca, no quita por mis huesos Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Tú estás loca, no quita por mis huesos Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Sale de noche, sale de día Estoy buscando que te persiga En ti, nenita mía, voy a cumplir tu fantasía Pero ahora tengo muy lento besarte Toda noche no voy a soltarte La mañana podrás liberarte Pero de mí no vas a olvidarte Oh, 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 tú quieres mi amor Oh, 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 oh Tú estás loca, loquita por mis huesos Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Tú estás loca, loquita por mis huesos Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Yo te vi por la calle, muy sola No sé si es ahí, que yo sola Y yo me acerco y tú me ricas Luego sonríes y me culminas Tú estás loca, loquita por mis huesos Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Tú estás loca, loquita por mis huesos Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Tú estás loca, loquita por mis huesos Tú estás loca, loquita por mis huesos Tú sabes quién llegó, papá Mr. Romero Tú estás loca, Romero y Iglesias Dice el Ruiz, papi